Y regresamos a Chiclayo. Ahora sí, Edilson, te escuchamos tu reporte. Gracias, Jonathan. Efectivamente, 7 y 10 de la mañana, nosotros estamos ubicados en la avenida San José, en pleno centro de la ciudad de Chiclayo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Justamente de tantas insistencias, quejas por parte de los ciudadanos, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha anunciado por intermedio de la alcaldesa que se va a intervir justamente ya las calles en mal estado. Justamente las calles y veredas también, que va a permitir el mejoramiento en la transitabilidad de los ciudadanos. Nosotros hemos girado la pantalla justamente porque ya han intervenido esta avenida San José, que comprende la calle San Martín y San José, esa es la cuadra 1, en donde podemos notar en imágenes ya las intervenciones. Según lo que han anunciado, es que los trabajos se van a realizar en las noches, por las noches, y lo que se va a hacer en la mañana es que se va a realizar trabajos técnicos, topográficos, para que de alguna manera esto no pueda afectar a los conciudadanos al momento de que se pueda dar estos ruidos, también por parte de estas maquinarias que se puedan intervenir por las noches. Vamos a conversar con algunos ciudadanos, bueno, contarte también, Jonathan, que son más de 16 millones de soles que justamente va a abarcar a las intervenciones de las diferentes calles, no solamente acá en la avenida San José, también estamos hablando en Elías Aguirre y Grau, en Saez Peña, entre otras calles del casco urbano de la ciudad de Chicayo. Entonces, ya se han iniciado los trabajos de mejoramiento en la transitabilidad. Y también contarte, Jonathan, que por ejemplo, acá hay paraderos que se dirigen a Lambayeca, la ciudad evocadora, y justamente lo que había anunciado la alcaldesa, es que les van a dar vías alternas para que ellos, de alguna manera, no se vean afectados al momento de realizar estas intervenciones en el mejoramiento de la transitabilidad. Vamos a conversar con... Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? De alguna manera pedir que se cumplan los plazos, ustedes lo notan con buena actitud por parte de la municipalidad de poder intervenir las calles en mal estado. Buenos días, sí. Lo vemos de una manera lógica, porque estas calles estaban deterioradas, porque no estaban estaculizando muchos huecos, entonces eso nos afectaba. Entonces, lo vemos de una manera razonable, que esté bien, que nos estén arreglando las calles, ¿sí me entiende por qué? Porque ya de esa manera, teniendo las calles bien, podemos trabajar tranquilos, pueden salir los autos en su total normalidad, pues ya hay gracias por eso. Le damos las gracias de verdad, agradecidos estamos por que nos estén arreglando nuestras calles, ¿ya? Claro. Ahora, que se puedan cumplir los plazos, eso también ustedes piden. Bueno, sí, que todo no quede ahí a donde empieza, que todo termine, que todo sea... De verdad que se cumpla lo que empiezan y lo que están ejecutando, ¿sí me entiende? Porque no nada más que la dañen y la dejen así por un buen tiempo. Solo pedimos que de manera rápida arreglen todo lo que tienen que arreglar y que se cumpla. Gracias, señora. Gracias por su intervención. Bien, ahí hemos escuchado también la voz de una ciudadana, justamente ella se dedica al negocio de las ventas de desayunos. Y, bueno, ahí ya mencionaba que esperan que se puedan cumplir los plazos. Te cuento también, Jonathan, que es un plazo de 60 días, acá principalmente. Posteriormente, ya en ese plazo, ya se estarían dando los resultados del mejoramiento en la transitabilidad, según lo que había anunciado la alcaldesa de Chicayo, Janet Cubas Carranza. Además que también había hecho hincapié que, por ejemplo, se van a dar estos trabajos de limpieza en el mantenimiento del sistema de alcantarillado. Es un trabajo conjunto con representantes de Excel para que de alguna manera esto tampoco no afecte en los colapsos de desagües que nosotros ya lo hemos registrado anteriormente. Somos Sol TV siempre primeros en la información. Contigo, Jonathan, en Estudios Centrales. Gracias, Edison Retería, por la información. Son los vecinos que piden el mejoramiento de esta avenida de la carpeta asfáltica, que, por cierto, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Totalmente deterioradas. Bien.